¿Te pasa muchas veces que te sientes inflamada, que sientes esa pesadez como que no puedes ir al baño? En este video vamos a hablar sobre remedios útiles, fácil y caseros, completamente naturales, para que podamos limpiar nuestro intestino. Estaremos hablando del colon, que muchas veces se irrita, se inflama y causa esa sensación de molestia por ese cúmulo de heces, que a la larga esto puede producir enfermedades crónicas. Si ya has presentado estos síntomas, es importante que veas este video. Y si aún no has presentado esos síntomas, de igual forma es importante que lo veas, porque vas a aprender a limpiar tu intestino y a tener un colon saludable. Hola, hola equipo, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Shea, la entrenadora personal de UniWorkout, y junto con Axel llevamos casi 5 años ayudando a muchas mujeres a bajar de peso y a tener un estilo de vida mucho más saludable. Nuestra misión aquí es que tú salgas en cada uno de nuestros videos tomando acciones que puedas aplicar desde el día de hoy, para que puedas bajar de peso, para que puedas tener mejores hábitos. Y cambies de una vez por todas esas acciones que has hecho en el pasado que no te han dado el resultado que quieres. Si eso estás buscando, estás en el lugar correcto. Es importante saber que el intestino, especialmente el intestino grueso, es como el último tramo en donde se van acumulando esas heces para que en algún momento puedan ser expulsadas. Ahora, ¿qué pasa si el intestino tiene mucho tiempo acumulando esas heces? Creo que la sensación la hemos sentido todos alguna vez. Muchas veces los síntomas son esa pesadez, dolores, cólicos, esos dolores abdominales, inflamación, hinchazón. Incluso puedes llegar a tener mal aliento porque empiezan a salir esos gases por la boca, producto de toda esta fermentación que está ahí adentro. Así que los remedios que te voy a compartir el día de hoy, en primer lugar los puedes hacer en casa, segundo son naturales, son súper fáciles de hacer, y con esto vas a poder limpiar tu intestino de manera natural y déjame decirte que tu digestión va a tener un respiro espectacular. El primer remedio que tenemos el día de hoy es el té de jengibre. El té de jengibre lo vas a conseguir en distintas presentaciones, en bolsitas, en polvo, en té. La forma más indicada para trabajar esa limpieza de intestino es que compres la raíz. Y muy sencillo, vas a cortar un trozo aproximadamente de tu dedo y lo vas a dejar hervir en una taza de agua o un poco más. Déjalo hervir, déjalo hervir porque esto garantizará que realmente el jengibre bote todo su concentrado. Pero es muy importante y tienes que tratar que realmente el concentrado de jengibre quede muy bien concentrado. Déjalo hervir aproximadamente por 20 minutos. Una vez ya concentrado todo este jengibre, lo vas a mezclar con un cuarto de taza de jugo de limón o zumo de limón. Los principales activos del jengibre más el ácido cítrico del limón te van a servir como depurativo natural. Este remedio natural lo puedes tomar de dos a tres veces al día perfectamente durante cuatro días. Vas a sentir cómo empieza a desinflamar tu abdomen y esa molesta hinchazón que muchas veces se presenta. Y además de esto, te va a ayudar a aliviar cualquier dolor. Número dos, esta es muy efectiva. Agua de vinagre de manzana. En un vaso de agua natural vas a agregar dos cucharadas de vinagre de manzana grandecitas. Este remedio natural te va a ayudar a laxar e hidratar toda esta área para darle mayor fluidez a esas heces y te pueda permitir una pronta evacuación. Que por cierto, el vinagre de manzana no solo te va a ayudar a limpiar el intestino, tiene unas propiedades espectaculares y muy específicas para la salud. Si no las conoces, te voy a dejar un video por acá en donde te explico todo acerca del vinagre de manzana y cómo lo puedes seguir utilizando diariamente. Número tres de mis favoritos y es limpieza del intestino a través de sábila o mejor conocida como aloe vera. Básicamente tienes que conseguir una penca de sábila a la cual le vas a sacar toda la pulpa o lo que llamamos también el cristal de sábila. Una vez que ya tienes el cristal de sábila, lo vas a reservar y le vas a mezclar con medio litro de agua. Vas a licuar todo esto y le vas a agregar el zumo de dos limones. Y una vez licuado, te lo tomas. Esta bebida la puedes tomar de dos a tres veces al día. Primero, es súper refrescante. Segundo, además de limpiar tu intestino, te va a ayudar muchísimo a hidratar y a darte un mejor brillo en tu piel. La sábila ayuda a proteger la mucosa de las paredes del intestino, que muchas veces se ve bien afectada por ese cúmulo de heces, ayudando a que puedas ir al baño más rápido. Y por último, para limpiar ese intestino, el té de anís estrellado. Calienta una taza de agua con dos o tres estrellas de anís y esto te puedes tomar perfectamente antes o incluso después del desayuno o de tu primera comida. Este té de anís estrellado básicamente prepara antes la digestión para optimizar que esos alimentos caigan súper bien y no se produzca ese cúmulo de heces más adelante. Y en este caso, es muy importante que cuides el tipo de alimentos que estás llevando a tu organismo, porque de nada sirve que estés tomando anís estrellado todos los días para optimizar tu digestión si la alimentación que estás comiendo es altamente procesada. Así que siempre cuidado con esto en la alimentación y opta por una comida más real, una comida más natural. Como puedes ver, son remedios fáciles, sencillos, que los podemos hacer perfectamente en la casa, son completamente naturales. Y que nos pueden ayudar muchísimo a aliviar ese intestino, evitando esa hinchazón y ese dolor que se produce precisamente por todo este estreñimiento. Recuerda que toda la información que te damos acá es de mucho valor y sobre todo para que tú puedas cuidar tu salud sin medicamentos, con remedios fáciles, con estrategias sencillas para que puedas bajar de peso, para tener un mejor tracto digestivo, para que tengas mejores hábitos. El cambio de hábitos, equipo, es muy importante. Toma en cuenta que una sola taza de té no te va a ayudar a bajar de peso ni te va a quitar toda la inflamación si no estamos teniendo buenos hábitos con la alimentación. Recuerda acompañar cada uno de estos consejos con tus ejercicios diarios, con tu actividad física. No importa la que hagas, caminar, deporte, fútbol, lo que tú quieras, pero lo importante es que te muevas diariamente. Y además de eso, por supuesto, acompañes de una alimentación que vaya conforme a un estilo de vida mucho más saludable. Y si tú quieres ir un paso más allá y además que nosotros seamos tus entrenadores en el proceso, porque a veces cuando trabajamos solos estamos un poquito perdidos en el camino, permítenos a nosotros poder ayudarte. Te voy a dejar aquí un video de 7 minutos en donde yo misma te estoy explicando cómo funciona nuestro método. Es un método fácil que me ha ayudado a mí, que le ha ayudado a Axel y a cientos de nuestras clientas a tener un estilo de vida mucho más saludable y a bajar de peso sin dietas, sin restricciones. Esto es más fácil de lo que tú te imaginas. Equipo, espero que pongan en práctica estos remedios naturales y caseros que les dejo el día de hoy para que tengan un colon saludable. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y te invito a suscribirte porque todas las semanas estamos subiendo contenido súper valioso para que tengas una mejor salud, para que te conviertas en ese dueño de tu salud. Yo soy Sheila y nos vemos en un próximo equipo. Chao, chao.